Este viernes 29 de marzo se realizó la elección de la directiva del Centro de Alumnos del Colegio España. Durante varios días, dos listas disputaron la elección con interesantes propuestas y novedosas estrategias. Participaron dos listas, integradas por alumnos de octavo a tercero medio. La lista A es liderada por Anton Trigo, de tercero medio, y la lista B es presidida por Vicente Guerrero, alumno de primero medio. Con gran entusiasmo participaron en la elección todos los alumnos del colegio, desde primero básico hasta cuarto medio. ¿Qué le parece haber votado y elegido un candidato? La A. ¿Sí? ¿Y por qué le gustó eso? Porque, porque a mí me gusta la A. O sea, más que propuesta definida, lo que vamos, lo que buscamos va a ser como la entretención, porque, o sea, ya muchos dicen que es foco, menos recreo y todo eso, porque como el patio es pequeño, pero también podemos buscar otro ámbito, así como juegos de mesa, o los tacatacas que están medio malos, pero ojalá poder renovarlo. Al final de la jornada, y culminando una limpia competencia de sano aprendizaje cívico, se declaró como ganadora a la lista A, quienes serán los representantes de sus compañeros durante el periodo 2019. Mira, una de las propuestas que tengo yo son colocar un parlante común, o sería como una radio España, que es para comunicar las noticias más fácilmente a todos los alumnos del colegio. Y la otra propuesta que queremos cumplirla también sería lo del bullying, que ponerle stop al bullying. Está participando todo el colegio, desde primero básico hasta cuarto medio. Tenemos dos listas participantes, se ha realizado una campaña durante la última semana, en que ellos han desplegado todas sus propuestas, y se ha dado una competencia bastante limpia, de bastante buena fe, y con propuestas bien interesantes, así que estamos bien satisfechos.